¿Puedes encontrar a Mario? Quiero que le lleves esto ¿Qué es? Ah Ya veo, aquí tienes esa foto especial No, no, ok Está bien, la re princesa, se la llevaré Aunque no sé para qué le va a servir No, no va a ser que llegue más rápido Pero bueno Espera niño, espera un segundo Quiero pedirte otra cosa ¿Puedes decirle que Que no se agache Que me compre tequilita No, Tamira ¿No quieres un café, oye, de paso? Por supuesto, le diré Con las mismas palabras que me dijiste No es mi pedo si te regaña O si se enojan Tampoco es mi pedo si se divorcian No Esa sería más chingona que la original Y tiene un poco más de telenovela Ah, Mario, compre el tequil Y el pastel ahí a un ladito ¿Por qué huele a pastel? ¡Ay, pastel! Ay, qué bueno Pues ya cumplimos ¡Ah, la bestia! ¡Ay, lo siento, lo siento, lo siento! Vengo con prisa Ah, tú eres Mario, ¿verdad? Yo supongo porque tu gorra tiene una M ¿O es que eres mandilo? No, ay, qué pasó, oye, morrito, oye Ah, gracias a las estrellas te encontré Bueno ¿Cómo estás? Yo soy fotógrafo ¿Y dónde está tu gafete? Mañana me lo dan Ok, ok La princesa Peach me dijo que te diera esto Ay, a ver, ¿dónde lo tengo? Ay, no, esto está pegajoso Aquí está Aquí está No, no me explique Ok Una vez que se pre... Ya, hombre, ya, sí, sí Oye, hermanito No tenemos cuatro años Ya podemos hacer todo a nuestra manera Aquí estás ¿Qué pasó? Ah, disculpe ¿Puedo ayudarle? Oye, tonto niño Te estaba llamando para que me hicieras una sesión de fotos Tu profejar... Iba a decir Jorge y Javier al mismo tiempo Tu profe Javier me ha dicho que toma las fotos más horribles de este mundo Y eres bien famoso por eso Quiero que me tomes una foto de este ángulo A ver si sale tan horrible Oh, por Dios ¡Vamos, toma la foto! Que me estoy enfriando Espérate, es un niño Es un practicante Calmación Esta historia vale ¿De qué tipo... ¿De qué tipo de acciones especiales estamos hablando? No sé si... No creo que quieras saber Hey, no puede ser el action command Oh, genial Me atacan con Fisher Price Ahí estamos Ah, verdad Que fallé el action command de hace ratito De Gumbari, verdad Es que ya estaba diciendo Pero si tienen siete de vida ¿Cómo es que no murió? Pero es que... Se me había olvidado que falló el action command Bien hecho, Mario Me acabas de quitar un... ¿Cómo se llaman estos? Este... Me acabas de quitar un güey de encima No me acuerdo cómo se le... ¿Cómo se le llaman estos? Que son muy encimosos Este... Pero que... O sea, que te están pidiendo Y pidiendo Y pidiendo Y es como... No me acuerdo Bueno, este tipo de persona es exigente Eh... Pues sí, exigente Ay, perdón Estaría bueno que... Estaría bueno Si el Gumbari tuviera la voz de Cholo Le ponemos la voz de Cholo Venga, va Eh... Bueno, esto ya lo leímos Bueno, voy a regresar con la princesa A ver si se le ofrece algo más Otra foto A lo mejor O sea, una foto para Twitter Estar más fácil Ok Eh... ¿No se le olvida algo a Twink? Ahí está Ah, por cierto Se me está olvidando un mensaje Que te dejó la princesa, Peach Por favor, trae mi tequilita Esas son sus palabras exactas Yo diría que no se te olvide tequilita Porque se le vio un poquito Molesta y preocupada Como sea estupido No mío Si tienen pedos Pues ya eso es suyo No mío Mucho gusto Y hasta pronto Ok Muy bueno Gracias Ay, gracias por esa agüita, compadre Lo malo es que no traigo agüita Agüita ahorita ¿Steer? ¿Cómo andamos? Bienvenido de vuelta Ay, por fin se fue este vato Ahora sí, Mario Dime que te quedaron un poquito de Star Points Espérate, güey Vamos a guardarlas mínimo ¿Cuántas me quedan? Me quedan 53, güey Ok Vamos, entonces A ver si A cierta persona Ya Ya se desocupa ¡Oh, Mario! ¿Qué haces en el patio de la princesa? ¿No ves que a ti te van a... Pero es que yo A mí me pidieron a... Ah, verdad Que siempre te pedimos ayer Y luego te cobramos por todo Triste realidad, güey Triste realidad En fin El vato que está en el molino Dijo que fueras a pasar por él Hijo Algo sobre Algún tipo de Relajante Desirritante Algo así es El tipo estaba muy dolido ¡Oh, por Dios! No sé si quiero entrar, güey Miren En lo que... En lo que la pienso Voy a ir por agua Voy a ir por agua, chicos Voy a ir por agua Porque sí Sí me va a hacer falta Jugo magníficamente La partida entera Voy a ir por agua, chicos Ahorita regreso Mientras Pues no sé Si me pueden ayudar A compartir el directo No, chicos Ahorita regreso Voy rapidito por agüita Y le seguimos a nuestra Historia Así que Ahorita regreso, chicos Ok Ya de... Ya de... Ya estamos de vuelta, señores Ya Ay, disculpen por ese Pequeño comercial Pero pues ya saben Eh... Pausas Salucita Ahora sí ya voy a canjear tu... Ahora sí voy a hacerle El honorífico El canjeo del agüita bebo Así que Gracias por el agüita Steel Muchas gracias Ok Venga Ni modo, hay que arriesgarse, ¿verdad? Ya llegó la pizza Estoy ocupado ¿Todavía? Pero se va a enfriar Que les dije que estoy ocupado ¿Qué? ¿Acaso no entienden que estoy ocupado? Tengo mucho trabajo Espera un minuto Se acaban lo he visto antes Podrá ser... Sí Es Post Malone Mario, güey Perdón, Mario Mario Te estaba esperando, Mario Dime, ¿tú cantas? Eh... ¿Por qué la pregunta? Por favor, pasa, pásalo Aquí te explico ¡Ah! ¿Qué es eso? Bienvenido a mi antro Oh, por Dios Yo soy el dueño Aquí todos los días hacemos muchas fiestas De momento está vacío porque Como te dije, estaba ocupado Pero... No te preocupes Puedo atender eso más tarde Espérate, sí tengo activado el micrófono Sí, sí, sí Yo hablando como idiota Hace mucho que no tenemos muchos clientes Pero sobre todo clientes importantes Como tipos Mario Mario, perdón Ay, perdón Como sea Te voy a decir un... Te voy a pedir un favorcito Podrías ver... Es que estoy viendo algo Ay, estoy viendo algo Espérate Oh, sí Bello Muy bello ¿Qué está haciendo? Espérate, déjame concentro Déjame concentro Espérate Mmm... Sí Mmm... Oh, por Dios De tanto acto Por Dios Ay, ¿en qué estábamos? Oye Eh, Pond Malone Despierta, hombre Que soy Mario, güey Como sea Eh, bueno Ya te conté toda la historia de Mediantro Así que yo creo que ya te puedes ir Si necesitas mi ayuda Pues ahí me echas un WhatsApp Y de paso Y de paso me traes un... Una coquita Que hace calor Y... Y... Y unas mantecadas Mantecadas Uy, sí Las mantecadas son buenas Bueno Nos vemos después No sé qué importancia tenías en la historia Pero bueno Ok Ok, pues vamos a continuar con la... ¿Qué hubo? Usted no puede pasar Usted no es artista Usted no sabe tocar Aquí solo soplamos casu Mmm... No sé si decirle, oye Ah... Vamos a ver si aquel viejo me echa la mano Oye, güey Yo sé que andan desocupando Oye, te dije No, toca la puerta No, toca la mano Güey, ¿me ayudas por favor? Sí, ya Ok, vamos a ver que Pedro Oye, va rápido También está encabronado ¿Y este viejo quién es? No nos vamos a dejar pasar Sí, un pedacito Eso es lo que dice Ay, estos canijos Ey ¿Por qué nos dice canijos? ¿Por qué no somos tan malos? Ah, y sentimentales son todavía bien Vamos a darle una chica Por haberme profanado a mi hermano Estos son los vatos que grafitean mi... Mi... Mi antro Ah, sí Oh, por Dios No, espérate No, no, no Interrupción Ah, sí los quería agarrar, puercos Oh, no Nos han descubierto Ya saben que no somos de este barrio Fuga hermanos Fierro pariente Ah, ellos eran los impostores Yo juego mucho con ellos a mongos Pero siempre hacen trampa Tú no juegues a mongos con ellos Hacen trampa Ya, ya entendí Entendí Ya entendí, ya entendí No voy a jugar con ellos Ok Empieza el primer capítulo Con el reto, señores Uh Camino a la fortaleza De los impostores Ok Que cuidado Ya me puse nervioso Ya me puse nervioso Ok Empezamos con la primera vista Con los Koopas Tenían tres o cuatro de vida No me acuerdo No, pero ¿por qué no funcionó Un Action Command? Bueno, por lo menos ahí sí funciona A ver Déjenme acomodar esto Para leer los comentarios Se me pasó Ahora sí Momento serio Sí, ahora sí se viene Ahora Viene el sufrimiento Yo por eso no juego a mongos Ya saben chicos No vayan a jugar a mongos Con ellos Hacen trampa Espérate Ahí sí Adiosito Oye No sé por qué No me está dando El Action Command De Gumbario No lo estoy haciendo Fuera de tiempo Así que Toma Ok A ver Vamos a intentarlo de nuevo A ver Voy a hacerlo desde acá A ver Pero El Action Command Por favor A ver No hay problema Nos chingamos en el primero Y luego nos chingamos en el otro De buenas Estos no me hacen Este Más de daño Pero si me siguen fallando Los Action Commands Ahí sí voy a tener problemas Ay Dios A ver No veo un bloque oculto aquí Ok Parece que no No Espérate 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 A ver Tengo Batches No puedo poner Espérate Wey A ver Ya tengo mis Fs listas Espero no me Espero no se me agoten Espero no las tengas que dar uso Y espero O sea Tú y yo sabemos que no va a pasar O sea Si vas a hacer uso de Pero Esperemos que no sea pronto Ahí está Maldita sea ¿Es en serio? ¿Por qué no me sale el Action Command? O sea Me sale para cubrirme Pero no me sale con Goombario ¿Qué es eso? Ahí sí Por fin Ahí está Ahí está 65 Ya casi subimos de nivel Bien Nuestra primera subidita de Batch Points Además Chicos Ya saben que si me pueden apoyar Compartiendo el directo Me ayudarían muchísimo Se está poniendo buena la serie Hay que compartirlo Uy Pride Jar Cuando se ponga difícil Creo que va a servir bastante Creo que va a servir Bastantillo Poublock Ok Poublock No sé si Pueda llegar a guardarlo Para la batalla final Pero Vamos a ver Vamos a ver A ver